Hola chicos, hoy vamos a jugar a formar figuras usando fracciones. ¿Qué vamos a necesitar? Un banano, aquí tengo unas botonetitas, galleta y un cuchillo sin punta. Y vamos a obtener un plato bastante grande para que podamos ver las figuras. Primero pues vamos a pelar el banano. Entonces aquí tenemos la unidad, ¿verdad? Vamos a dividir el banano a la mitad y vamos a formar dos pedazos iguales, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Medios. Vamos a tomar un medio de banano y lo vamos a partir a la mitad. Ya está partido a la mitad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar estos dos medios que nos quedaron de la mitad primera. Vamos a poner el medio que nos quedaba. Vamos a formar esta parte de acá. Vamos a ponerle unas galletitas. De esta galleta que tenemos la unidad, vamos a formar tercios. ¿Qué significa tercios? Partir en tres pedazos iguales, ¿verdad? Vamos a partir esos tercios en medio para formar, aquí tenemos ya formado, cuartos. Estas van a ser nuestras, nuestra hélice. Esto de aquí abajo, vamos a ponérselo aquí a los lados. Y aquí tenemos otra vez un medio, pero si lo parto otra vez esto a la mitad, obtengo cuartos, ¿verdad? Entonces, los cuatro cuartos que acabo de formar, los vamos a poner aquí. Y ahí tenemos nuestro avión. Bueno, vamos a tomar el medio banano, un medio de banano y lo vamos a partir en cinco rodajitas. Y vamos a formar quintos. Dos, tres, cuatro y cinco. Esto que nos queda lo vamos a guardar. Aquí ya tenemos cinco rodajitas. Estas cinco rodajitas, vamos a usar tres nada más. Por lo tanto, vamos a usar tres quintos de las partes que partimos el banano. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que tenía estas pelotitas, verdad? Bueno, estas pelotitas, tengo diez pelotitas. Voy a tomar dos décimos y se las voy a colocar aquí. Pero, me gusta cómo se ve con otros dos décimos. Y lo voy a colocar acá. Me quedan seis bolitas. De las diez bolitas, he usado cuatro. Por lo tanto, he usado cuatro décimos. Pero aún así, todavía me gusta, me gustaría ponerle otras dos más. Lo voy a formar aquí como que son ojitos. Y él tiene una enfermedad especial en los ojos, que le pone un color de uno y otro de otro color. Entonces, ya usé seis pelotitas de diez. Entonces, he usado seis décimos de las botonetas. Pero, adicional, yo le quiero poner un gorrito. Entonces, voy a tomar la unidad, que es un triángulo. Entonces, del triángulo, ya tengo la unidad y ya tengo ahí mi muñequito. Bueno, ahora, con los dos medios que nos quedan de banano, vamos a formar como un molino de viento. Va a quedar eso ahí abajo. Vamos a tomar una galleta, la vamos a partir a la mitad. Y esta mitad la vamos a convertir en cuartos. Recordando que todas tienen el mismo tamaño. Recordemos que el molino de viento viene algo así. Con nuestro centro. Y ahí tenemos. Usamos cuatro cuartos, dos medios y una unidad. Ahora, con nuestros medios, vamos a dividir esto en seis partes. Lo vamos a dividir en sextos. Aquí ya tengo. Tengo tres tercios. Vamos a repetir lo mismo con esta. Y ahí tengo otros tres tercios. ¿Qué vamos a formar? Vamos a formar como una palmerita. En la que vamos a usar. Cinco sextos, porque este está de más y no está bien cortado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a usar dos medios. Para formar el tronco. Pero si se dan cuenta, el tronco está muy chiquito. Entonces vamos a usar dos medios más. Y ya nos quedó nuestra palmerita. Pero le queremos agregar cocos. Imaginémonos que esto está cafecito. Porque no tengo botonetas café. Entonces ahí están nuestros cocos. ¿Cuántos cocos tiene esta palmera? Tiene seis. Pero yo le voy a quitar uno. ¿Cuántos me quedan? Me quedan cinco sextos, ¿verdad? Y eso sería todo, chiquitos. Espero entonces, ¿cómo usan ustedes las fracciones para armar algún muñequito o alguna figura? ¿Verdad qué?